Muchas gracias, licenciado Andrés Manuel Osorador, estimados compañeros, amigos. Muchas gracias por estar aquí presentes, acompañarnos. En cuanto al tiempo, procuraré enseñarme a él, pero la verdad es que he tenido el año un poco más extenso que para estos minutos. Pero lo esencial, creo que es lo que hay que decir. Creo que el pueblo de México quiere justicia, quiere seguridad, espera de la autoridad que asuma la responsabilidad y que responda a esta exigencia popular, este clamor popular. Y para hacer bien las cosas, se tiene que tener claridad en los conceptos. La justicia es, junto con el orden, junto con la seguridad, se ha agregado, especialmente en esta campaña, la felicidad de todos como fines específicos del Estado y del derecho. Para eso tenemos al Estado y para eso tenemos al derecho, para que haya justicia, seguridad, orden y finalmente y esencialmente, pues hasta donde sea posible la felicidad. La procuración de justicia tiene que entender qué es la justicia. Todos recordamos la fórmula clásica de Urbiano, la segunda parte de la fórmula. Justicia es dar a cada quien lo que es suyo, lo que le pertenece, pero olvidamos muy frecuentemente la fórmula completa. La expresión es, justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que le corresponde. No basta tener la idea abstracta. La justicia es una virtud de la voluntad, de la decisión, del querer. Es la decisión constante y permanente de dar a cada quien lo que es suyo. A todos sus derechos, el respeto a su integridad personal, a su vida, a su libertad, a la igualdad, a la seguridad. A quien comete un delito, lo que le corresponde es el castigo que merezca, no como una venganza, ni desproporcionado al daño causado. La pena debe cumplirse, conforme a lo que dispone la Constitución mexicana, dando la oportunidad de lograr la reinserción social del delincuente. A las víctimas y ofendidos, no olvidados en el pasado, tenemos que darles no solamente la reparación del daño, sino buscar su reincorporación a la normalidad de su vida, a lo que interrumpió el acto ilegal, el delito. Esa debe ser la guía de la Procuración de Justicia, una voluntad manifestada en acción, en atención, en trabajo eficiente, del órgano que tiene encomendada la tarea por el legislador, por la legislación vigente. Sin no olvidar que la justicia es más que una idea, y como la tradición lo enseña, es una virtud, entre otras virtudes, una virtud de la voluntad, reitero. Tenemos, como ya lo ha dicho el licenciado López Obrador, que serenara al país. Proponemos, en materia de seguridad, cesar la guerra y pasar del conflicto armado a la Procuración de Justicia. Volver del permanente estado de excepción en que fuera de toda norma constitucional, el país ha estado inmerso los últimos años a la normalidad, sin impunidad y sin corrupción. Debemos de buscar que la guerra, que es conflicto terminal y generador de daños para todo el mundo, deje lugar a una procuración de justicia con sentido humano. En primer lugar, combatir las causas. La delincuencia no aparece por generación espontánea. Hay un caldo de cultivo que provoca la delincuencia. A la Procuraduría le corresponde perseguir a los delincuentes cuando ya cometieron el ilícito. Pero a la sociedad, al Estado, al gobierno, a la coordinación de los distintos órganos de gobierno, corresponde buscar cuáles son las causas profundas del delito. ¿Por qué el muchacho, el adolescente, rompe con la sociedad y se revela contra las normas que tiene que cumplir? ¿Por qué esa sociedad no le proporciona, no le propone nada a cambio de la exigencia que tiene? Si empezamos por buscar esas causas que en el fondo son la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad extrema, estaremos en el camino correcto. Eso nos corresponderá a todos, a la Procuraduría de Justicia, específicamente perseguir a la delincuencia y representar a víctimas y ofendidos. ¿Bajo qué líneas? Voy a mencionar algunas. En primer lugar, la Procuraduría General de la República en ninguna de sus funciones actuará por motivos políticos, ideológicos o partidistas, ni perseguirá intereses distintos a la ley y la verdad. No será una herramienta de persecución política en ningún caso. La Procuraduría, conforme a su normatividad, debe actuar y actuará con plena independencia técnica, sin aceptar nunca ni de nadie consignas ni indicaciones acerca del sentido de sus determinaciones. En averiguaciones previas, consignaciones, acuerdos de ejercicio o de no ejercicio, debe actuar con apego estricto a la ley y a la verdad. Esto, sin embargo, no significa la pulverización del poder. El poder requiere, para ser eficaz, de la unidad. La Procuraduría General de la República forma parte del poder ejecutivo y el Procurador participa en el gabinete presidencial y sin menoscados y mengua de la autonomía técnica de su gestión, acordará con el Presidente y contribuirá en forma coordinada con las demás áreas de la Administración a la gobernabilidad del país y a la buena marcha de la Administración Pública. Debe haber transparencia. La información con la que cuente la Procuraduría estará a disposición de quien legítimamente la solicite con excepción de lo expresamente prohibido por la ley o la información que deba conservarse para cuidar una averiguación previa que esté en curso. En el uso de la fuerza, que es un punto importantísimo en las detenciones, cateos, arraigos intervenciones telefónicas y otros recursos que están ya en la ley que han sido criticados yo los he criticado a algunos de ellos pero están ahora en la ley ahí tendremos que actuar con apego a la disposición jurídica pero sin abusos y conforme a protocolos que se elaboren o revisen atendiendo a la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y escuchando a los organismos que hay muchos y muy valiosos de la sociedad civil interesados y con experiencia en materia de derechos humanos y de defensa de derechos de minorías serán la Comisión y los organismos especializados quienes colaboren con la Procuraduría para que no haya abusos en esta materia dentro de esto estará la presentación de detenidos en mi opinión presentar a los detenidos a los medios es equivale a la pena de infamia expresamente prohibida por el artículo 22 constitucional especial atención tendrá que tener la Procuraduría en los delitos denominados de cuello blanco en los que la posición económica o social de los autores del delito tradicionalmente les ha proporcionado impunidad cuidaremos que no suceda eso tenemos que proteger los bienes del Estado los bienes que son de toda la comunidad nacional es el patrimonio que en primer lugar tenemos que proteger pero con el mismo cuidado se investigará y consignará a quienes cometan fraudes masivos se adueñen de cajas de ahorros recursos o bienes de comunidades campesinas de sindicatos de fideicomisos como el de los braceros cooperativas o grupos de trabajadores es la atención que ha estado de alguna manera relegada a el sector social de la economía que existe está en la constitución y se ha olvidado la procuraduría representará a víctimas y ofendidos tanto durante la averiguación del delito como en el proceso con profesionalismo y respeto evitando evitando cualquier tipo de molestias pérdida de tiempo riesgos para las víctimas o los denunciantes dentro del marco de la justicia restaurativa la representación social que encarga el ministerio público más allá del apoyo buscará que la víctima se reintegre a la normalidad de su vida anterior hasta donde esto sea posible el personal de la procuraduría tendrá siempre el beneficio de la duda todos contarán con la posibilidad de demostrar que tienen la capacidad la honradez y el valor para desempeñar el servicio público que les corresponde y en los exámenes de confianza que la ley ordena se cuidará escrupulosamente de no cometer abusos no violar derechos humanos o como ha sucedido en ocasiones aprovechar las pruebas para desconocer derechos laborales de los servidores públicos la procuraduría general de la república aceptará de ser necesaria la colaboración y el apoyo de carácter internacional punto delicado pero en esta aceptación de apoyo internacional tendremos mucho cuidado en que tal apoyo sea compatible con el respeto estricto a la soberanía nacional y cuidando la dignidad de nuestra nación mexicana con estas premisas y algunas otras que me salté por motivos de tiempo el gobierno del cambio verdadero estará en aptitud de sustituir esta guerra carente de sentido imposible de ganar solo con las armas sustituirla por un programa de procuración de justicia humano respetuoso de los derechos de todos que apelará al castigo y la cárcel como último argumento para defender el orden social vulnerado en la procuraduría trataremos de recuperar un concepto que aprendí en la facultad de derecho que la procuraduría que el ministerio público es una institución de buena fe tenemos que rescatar este concepto como con ejemplo con trabajo diciendo la verdad no inventando delincuentes no teatralizando la procuración y la administración de justicia no sembrando pruebas falsas no sembrando armas no sembrando droga a quien se quiera acusar habrá cuidado en que vuelva a ser la procuraduría una institución de buena fe y también el otro principio el de la responsabilidad que el artículo 21 constitucional le da al ministerio público es quien tiene la principal responsabilidad de la investigación de los delitos y la persecución ante los tribunales de los delincuentes rescatando estos dos principios siguiendo los lineamientos que a grandes rasgos marqué estoy seguro que el gobierno del cambio podrá responder a esta exigencia a este clamor ciudadano que no se exige justicia que pide justicia que pide seguridad muchas gracias aplausos 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 solicitamos